¡Gracias! 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 Quiero agradecer por la participación que han tenido tanto ustedes que han llegado hasta la final como los demás equipos que fueron 38 que quedaron en el camino pero bueno agradecer al apoyo que me han dado mucha gente de afuera desinteresadamente y bueno tratar de seguir este campeonato lo mejor posible y agradecerlo a ustedes por el comportamiento que han tenido durante todo el torneo Va a ser entrega por la zona Maxi Kiosco Cabito el nuevo jefe que tiene la prefectura de San Antonio ¿Hay alguien? ¡Gracias! ¡Gracias! Son ganadores de zona Zona D Calzados Juan Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ferreros! Matías, ante todo, te debo buenas noches y bueno, felicitaciones viejo. Buenas noches, Carlitos. Gracias. Bueno, un partido duro, trabado también en la final, ¿no? Trabado, sí, muy trabado en el medio campo. Fue lindo, fue un lindo partido. Bueno, no aparecieron los goles y bueno, llegó la defensa. Fue otra verdad, como se dice. Llegó la defensa del punto del penal. Sí, sí, no se pudo, pero con la próxima será. Bueno, Matías, comentá un poquito cómo también llegaste a este equipo y cómo fue también lo que fue el torneo para ustedes. Para nosotros muy positivo, fue el único partido que perdimos veníamos invictos y bueno, tuvimos la gracia de perder, pero la próxima vez. Bueno, de todas maneras, sabemos que Juan Cruz tiene un plantel también interesante y con jugadores con experiencia, ¿no? Sí, 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 eso los coparon muy bien en el medio campo y de ahí para adelante no pudimos hacer nada nosotros, pero... Bueno, Matías, ¿con qué compartiste, viejo? Con toda mi familia y con todo el equipo. Felicitaciones. Gracias. Alec Rosa también, al que lo vaya menos vencida del equipo del Santo. Bueno, Alec, ante todo, te debo buenas noches y bueno, felicitaciones viejo. Muchas gracias. Bueno, Alec, ¿primera experiencia también de un torneo así a nivel para mayores? No, ya jugué varios torneos. Bueno, ¿cómo llegaste a esta final un poco nervioso o estaban tranquilos? No, nervioso, nervioso, pero después me tranquilicé un poco en el partido. Bueno, en el partido fue bastante duro, trabado, difícil. ¿Alguna llegada también tuvieron la gente, no? De ellos, de Juan Cruz. Sí, muy duro fue, muy duro, sí. Bueno, la definición llegó al punto del penal, pero de todas maneras, ¿te va contento también con su campeonato? Sí, encima me llevo la valla menos vencida, así que recontento. Bueno, Alec, ¿con qué compartiste esto, viejo? Con todo mi familiar y amigo. Felicitaciones. Ah, muchas gracias. El jugador de Juan Cruz, bueno, también, ante todo, tiene buenas noches y felicitaciones, viejo. No, buenas noches para hoy, estuvo todo bien en San Carlitos. Bueno, Damián, un partido trabado, no se jugó un buen fútbol en la final, ¿no? No, no, muy trabado en medio campo. Nosotros pensábamos que no iba a ser un poquito más fácil, pero tiene el equipo el Santos. Bueno, de todas maneras, sabemos que en este caso el Santos también por algo llegó a la final, llegó invicto. ¿No ha parecido un juego que ustedes pretendían? No, 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 para nada, no. Nosotros teníamos un buen papel. En el medio campo venía haciendo un buen trabajo, jugábamos bastante bien en la pelota, pero hoy no pudimos jugar. Bueno, ¿con quién compartís el campeonato, viejo? Con todos los chicos del Santos y mi familia. Bueno, felicitaciones, viejo. Bueno, el Toraza, Beto. También jugador del Casado Juan Cruz, bueno, Sergio, ante todo, tiene buenas noches, bueno, felicitaciones, viejo. Bueno, gracias, Carlos, gracias. Bueno, un torneo también más que para ustedes, bueno, una final que no ha parecido buen fútbol, se cortó mucho el juego. ¿Qué pasó, Sergio? Y la verdad que era una final difícil, porque el grupo del otro equipo tenía muchos pibes. Y a nosotros nos pesa el hecho de que se corte, que no tengamos fútbol por un tiempo, nos hace mal al equipo. Exactamente. ¿No veíamos ese juego que uno estaba acostumbrado a ver, es decir, que haga un poco de dinamismo, que cuando entra al ritmo es que se lo cortaban y eso no le permitió llegar a la ofensiva de usted a marcar en los minutos reglamentarios? Sí, pudimos tomar bien el medio en el segundo tiempo y llegar más al arco, pero ellos tenían buen equipo, llegaron bien ellos también. De todas maneras, a definición llegó el punto del penal y, bueno, otro que me ha tomado más también para el equipo a la cual está integrando. Sí, es el primero en Prefectura y el primero para mí en Prefectura, así que doble alegría. Bueno, ¿con qué compartiste, viejo? Con mis hijos y con todos los que me quieran. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Gracias. Saludos con Cruz, Mauricio Hornú. Bueno, Mauricio, ante todo tengo felicitaciones y, bueno, me imagino que contento, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque era lo que queríamos. Ya habíamos tenido tres campeonatos que no habíamos podido llegar y, bueno, esta vez se nos dio. Apretado, pero pusimos todo y, bueno, el otro equipo también aprovecho para felicitarlo. Ellos hicieron lo mismo que nosotros, venían a ganar y, bueno, los penales es cuestión de suerte. Bueno, Mauricio, yo charlando también con los otros chicos, o sea que no apareció un buen juego, un partido quizás de la final bastante dura, trabada y cortada, ¿no? Sí, sí, fue una final muy esperada, digamos, mucho tiempo parado y, bueno, había perdido un poco el entusiasmo y, bueno, hicimos lo que pudimos y veníamos a dejar todo. Bueno, Mauricio, ¿cómo fue la serie precisamente lo que fue usted para el campeonato? ¿Cómo? ¿Cómo habían arrancado la serie precisamente el campeonato? ¿Cómo habían arrancado ustedes? No, ganamos los primeros tres partidos, tuvimos una derrota que eso nos ayudó a acomodarnos y, bueno, después, con el esfuerzo de todos los chicos, porque todos trabajamos y tenemos que cumplir nuestros horarios, bueno, y llegamos, llegamos bien, terminamos primero en la zona y, bueno, y así fuimos... ¿Hasta llegar a la final? Hasta llegar a la final. Bueno, la final se dio el punto del penal, viejo, ¿esto con qué lo convertís? Y esto lo quiero compartir con mis hijos y mi señora, que ellos siempre me apoyan, no vienen por cuestión de cábala, pero, bueno, para ellos, para Oriana y Joaquín y Verónica, les mando un beso grande y, bueno, los voy a compartir con ellos y con todos mis compañeros.